Bienvenidos a un nuevo video de La Voz y el tema de hoy es ¿Necesito licencia para rentar mi casa porque el preparador de impuestos no quiere aceptar mi lista de gastos y reparaciones porque no tengo la licencia de renta? Y muchas personas me están preguntando esto, me dicen La Voz, ¿es verdad que necesito una licencia para rentar mi casa para así poder poner todos los gastos que he hecho en reparaciones en los impuestos? Y la respuesta es un sí. Esperen, pero también un no. La Voz, ya vas a empezar con ese tu sí, ese tu no, mejor te explican un... Amigo Voz Secundaria, tienes toda la razón, vamos a decir por qué es sí y por qué no. En algunos estados como Texas, dice Texas no requiere una licencia para usted rentar su casa. Pero si nos vamos a estados como Florida, como Ohio, como New York, requieren que usted tenga una licencia para poder rentar su casa siempre y cuando la rente por más de 15 días. Si usted la renta por una semana, usted no tiene que sacar ninguna licencia para rentar su casa. ¿Cuánto cuesta la licencia para poder rentar la casa? En algunos estados cuesta un Benjamín Franklin, o sea, un billete de 100 dolaritos. En otros estados 50, en otros 75. Va variando cuánto cuesta, pero sí es muy importante tenerla. Siempre y cuando usted quiera reportar todo lo que usted ha invertido en esa casa, reparaciones. Pero también les voy a decir qué pasa si ustedes no sacan la licencia de rentar su casa. Lo que pasa es que no va a poder reportar todos los gastos que usted ha tenido. Ok, sé que más de alguna persona va a decir yo reporto todos mis gastos. Sí, hay gastos que se pueden poner en la declaración de impuestos siempre y cuando usted no haya comprado la licencia de rentar su casa. Los únicos gastos que ingresa, que usted puede poner son reparación de ventanas y el techo o el roofing o el roof, como le dicen acá las personas hispanas. Y si usted no saca la licencia, pueden darle hasta una multa de 500 dólares hasta 5 mil dólares. Si llega a haber algún accidente como un incendio, hay aseguranzas que por no tener licencia de rentas, en caso de un incendio no pagan nada de la casa y eso es una gran pérdida si llegará a pasar algo. Esto sí lo he visto, que no han pagado casas porque las personas han pedido la aseguranza como que era para ellos y luego tenían que tener una licencia, digo una aseguranza comercial de renta de casa. Entonces es un poquito por ahí. Si alguien tiene la duda, puede buscar a su agente de seguros de casa para que le dé más información respecto a este tema. Qué le cubre y qué no le cubre si usted no vive en esa casa y la está rentando y no tiene una licencia. Pero creo que por 100 dólares es más fácil sacar una licencia que tener pérdidas mucho más grandes. Y los beneficios de tener una licencia de renta de casa son los siguientes. Pero antes quiero también decir que hay muchos preparadores de impuestos que le dicen a usted si cambió el calentón, cambió la cocina, cambió un clóset, aquí lo ponemos. Ellos solo recogen los papeles y hacen como que lo ponen, pero en verdad no lo ponen si usted no les presenta una licencia de renta de propiedad. O ellos le preguntan si tienen licencia de renta y yo le dicen, usted le dice sí, sí tengo. Entonces ellos sí le toman ya en serio los gastos. Pero aclarado esto, quiero decir que los beneficios de tener una licencia de renta de casa son los siguientes. Que si usted cambió toda la cocina, todo eso es deducible de impuestos. Si usted remodeló el baño, usted cambió, aunque así haya cambiado un solo clavito. Teniendo esto, usted puede ponerlo en los impuestos. Esa es la parte principal. La segunda, como digo, obtener una aseguranza comercial. Y lo número 3, ya que aquí en Estados Unidos le llaman ilegal a todo, pues también se va a ahorrar unos cuantos problemas. Y eso es que mejor que estar bien y tranquilo y dormir en paz. Por tan solo la cantidad de 100 dólares, que aproximadamente cuesta la licencia en todos los estados. En algunos son más baratos, pero es como un precio estándar, digámoslo así. Espero que este mini video les haya servido, hayan aprendido algo, puedan hacer una búsqueda más extensa. Y si este tema les interesa, pueden dejar un comentario, con mucho gusto acá los respondemos. Nos vemos, hasta la próxima.